el ser humano es contradictorio por naturaleza nos contradecimos como sociedad nos contradecimos unos a otros nos contradecimos a nosotros mismos y hoy traigo un tema muy controvertido socialmente y con el que me contradigo continuamente a mí misma este es el desnudo femenino y su exposición erotismo o arte toda nuestra vida hemos estado aprendiendo una serie de cosas de comportamientos en general de manera inconsciente sabiendo que vivimos en una sociedad patriarcal y ahora al menos yo estoy aprendiendo otras muy distintas gracias al feminismo pero claro las estoy aprendiendo sobre las anteriores por eso creo que me contradigo tenemos que desaprender todo esto para asimilar estas nuevas ideas y a veces me encuentro en un debate interno tan grande por un lado todo lo que he normalizado durante 26 años de vida pero por otro lado todo lo que leo sobre feminismo que para colmo tiene contradicciones internas muchas veces ya no sé qué pensar lo que es verdad lo que no así que quiero compartir algunas de estas contradicciones con vosotros y el tema de hoy es una de ellas creo que es importante para entender este vídeo tener claros dos conceptos y esto lo aprendí de eugenia tenenbaum os dejo todos los enlaces en la cajita descripción ella explica en uno de sus posts de instagram que no es lo mismo el empoderamiento que sería algo más colectivo que la emancipación que sería algo más a nivel individual y estoy totalmente de acuerdo con ella el mal uso de estos dos términos nos ha llevado a ciertas confusiones o al menos eso creo yo quizás como de la que vamos a hablar hoy y quedaos con esto porque volveremos a ello según lo que explica eugenia y muy resumidamente que para eso dejo el enlace en la cajita descripción a su post mientras un acto empoderante supone conseguir un beneficio equitativo para todas las mujeres un acto emancipante o emancipador supondría que una mujer en concreto se sintiese poderosa y cómoda pero no tiene por qué suponer un beneficio equitativo para todas las demás así que según eugenia tendríamos que preguntarnos para saber diferenciar estos dos términos esto beneficia a todas o me beneficia sólo a mí mismo esto genera un cambio estructural o sólo uno individual en cualquier caso quiero dejar claro que no estoy diciendo que un término sea mejor que otro o que uno esté bien y que el otro esté mal vale esto que quede muy claro bueno ahora ya sí teniendo esto claro podemos entrar en el tema que nos ocupa el dilema en cuestión como todo buen debate del siglo 21 esto empezó en las redes sociales en twitter la duda se sembró en mí a partir de leer un tweet de sara ruiz más conocida en twitter os dejo aquí el nombrecito porque es impronunciable el tuit en cuestión decía esto sexualizarse en redes sociales bajo la excusa de con mi cuerpo algo lo que quiero no es empoderante es ser funcional al patriarcado por mostrarse como se espera que lo hagas no tienen nada de revolucionario ni feminista por mucho que individualmente se haya creído que sí no hay nada de liberador en hacerse fotos de manera objetivizada e innecesaria además de incómoda en posturas que favorecen una imagen sexualizada y distorsionada de nuestros cuerpos para resultar más consumibles nadie haría algo así sin buscar la validación de la sociedad entonces esto me hace pensar que los actos que ella describe no serían empoderantes sino emancipantes porque sí que creo que puede ser que para algunas mujeres subir fotos de este tipo pueda emanciparlas puede hacerlas sentir más fuertes o más seguras con su cuerpo creo que se ha aprovechado la confusión entre ambos términos para vendernos esto como un acto empoderante y creo que muchas hemos caído en ello yo me incluyo así que no juzgo esto que quede claro simplemente creo que está bien cuestionarnos todos estos principios de hecho justo cuando lo leí hacia principios de verano empecé a plantearme si subir una foto en bikini o no voy a hacer un pequeño teatrillo de mi debate personal salimos genial a todo el mundo le va a gustar esta foto no se tiene un montón de me gustas yo no estoy tan segura qué necesidad hay pero qué dices esto potencia todo lo que tenemos bueno y disimula eso que no nos gusta tanto y nada vamos a subir la porfa exacto nuestro cuerpo al menos en esa foto cumple con los canones establecidos o es que no lo pillas así no estamos haciendo ningún favor a muchas de nuestras compañeras pero qué dices a quién vamos a hacer daño con una foto nadie es una rayada tía venga vamos a subirla por favor pero que no se nos olvide que medimos 150 y que nuestras piernas no son precisamente largas bueno y tenemos más culo del esperado para nuestra altura a ver a ver a ver nos estamos haciendo un lío se nos está haciendo bola la pregunta es para qué subir esta foto acaso buscamos aprobación del exterior es que queremos tener más likes creemos que esto nos va a subir el autoestima porque no es así mientras no se resuelva esta pregunta esa foto no se sube y punto ya está acabaré subiendo la igualmente que lo sepáis porque claro luego empecé a cuestionarme a mí misma pero acaso la sexualización no está en ojos del que mira porque al final también a veces nos culpamos mucho a nosotras mismas entonces bueno después de esta exposición puesta en contexto contaros mi debate interno que todavía lo tengo como historiadora lo que he creído correcto hacer es un repaso de a qué me recuerda esta situación porque al final todo esto se basa en estándares sociales y la conclusión más o menos es que la desnudez en el arte ha representado siempre los estándares de la época en la que se realizó cada obra entonces la cuestión es ha heredado instagram esta función a lo largo de toda la historia del arte hemos tenido unos señoros que nos modelaban a su gusto y para el uso y disfrute de ellos de los hombres tengo la sensación de que hasta cierto punto y sin ser yo historiadora del arte es que por el hecho de ser arte se ha romantizado e idealizado la dominación masculina dejamos de encontrar cuadros de distintas épocas de niñas desnudas de esclavas que están siendo vendidas y aparecen también desnudas o mostrando parte de su cuerpo sexualizadas todo el tema mitológico en el arte también tiene una gran carga sexual entonces creo que es hora de plantearnos ciertas situaciones y ciertas imágenes que tenemos normalizadas y no digo que instagram sea lo mismo ni mucho menos tampoco estamos en la misma época pero sí que creo que en cierto modo nos estamos dejando caer en ese mismo juego no hasta qué punto nos estamos objetivizando a nosotras mismas sin darnos cuenta hasta en qué punto estamos entrando en su propio juego al final porque hacemos esto para encontrar validez para para que la cuestión no es si este acto está bien o mal por supuesto que no la cuestión es esto es feminismo realmente no se trata de que equis actos sea tu decisión porque eres libre de tomar esa decisión sino de que ese acto no tiene por qué estar liberando o ayudando a otras mujeres el feminismo no se trata de poder elegir sino de liberación y cualquier acto que haga una mujer por el hecho de que lo ha hecho una mujer no significa que sea un acto feminista de hecho con tus actos aunque seas mujer puedes estar oprimiendo a otras y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado y queréis que siga haciendo más tenéis que apoyarme así que tenéis que darle me gusta a compartirlo comentar y seguirme en todas mis redes sociales en mi página web dejo todo 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 en la cajita de descripción hace poquito abrí una tienda web así que echadle un ojo ahí tengo merchandising de nuqueco con mis ilustraciones impresas y nada más nos vemos en el próximo vídeo un poco de ojeras ojeras qué hora de darle la regla